¿La mayoría por qué están aquí? ¿Qué hacen aquí? Por quitarnos de la mala vida. ¿La mala vida, podemos decir, de drogas, por ejemplo? De drogas, por ejemplo. ¿Y se está bien aquí? Aquí tenemos de todo. Hemos perdido todo y... Y ya no tenemos... No tenemos... Donde ir, aquí tenemos como una casa. Es como el refugio, ¿no? La segunda casa. Por eso nos consideramos como una familia. ¿Quién quiere hablar conmigo? ¿No me le importa que le roben un momento? ¿Que lo quiere llevar? ¿Cómo llegas aquí? ¿Por qué te pasa todo? Cuéntame un poco de tu vida. Pues nada, es lo típico. Es como todos. Empiezas tonteando con 14 años. ¿14 años? Sí, 14 años. Cuando empiezas el instituto, empiezas tonteando con... Exactamente, con el hachís, con las cervezas. Yo he de reconocer que yo, en mi grupo de amigos, era el que promovía mucho más todo este movimiento. Y, bueno, y que me querían comer el mundo y... Y que no. ¿Y el mundo también a ti? Me comía a mí totalmente. Han tenido episodios muy, muy... Muy puntuales, pero episodios muy fuertes. Dentro de los consumos de, por ejemplo, cocaína o spit, o lo que fuera anfetamínico. Pues, claro, el sistema nervioso ahora lo tengo destrozado. Ansiedad, ataques de pánico, problemas. Tengo muchas patologías que son crónicas. Tengo una necrosis en el húmero. O sea, se me está deshaciendo el hueso. ¿Eres ser positivo? Sí. ¿Tienes una buena carta encima de la mesa? Un buen pastel, sí. ¿Cuándo? Pero todo esto me lo he buscado yo. O sea, tengo un cansancio encima. Oye, me he puesto hasta arriba de todos. ¿Qué te ha comido de la pásola? Yo, mi familia, yo creo que es lo mejor que hizo. Puntarme una pata en el culo. Mi hermana la dejé siendo una niña y ahora me la encontré siendo una mujer. Había una vez que faltaban dos o tres días para cobrar. Y no tenía dinero. Estaba pidiendo para un café con leche. Mentira, estaba pidiendo para... A las nueve, cuando abrieran el supermercado, comprar cerveza. Venía una pareja y voy, les entro. Y, por mi sorpresa, que es mi hermana. Cayó el mundo al suelo. Y claro, mi hermana me dijo, pero... José. José, qué fuerte. Y yo, claro, ya me quedé y dije, hostia, Susana. Yo cinco euros, me dijo que hiciera algo, que así no podía. Además, estaba hinchadísimo. Si me ves ahora, era como cuatro veces yo. Sí, esto me hizo racional a la última vez. O sea, se fue el resorte. Yo ya quería hacer algo. Yo ya veía que yo ya tenía que hacer algo. Yo me levantaba vomitando y temblando. Con eso te lo digo todo. O sea, me levantaba vomitando y temblando. Hasta que no me bebía una copa de hielo o lo que fuera. Qué fuerte. ¿Y cómo te sentiste a ver? Me he fatal como una mierda. ¿Piensas en la muerte a diario o piensas que te vas a morir? No, yo lo que tengo claro es que... ...si llego a los 50 me puedo dar con un canto en los dientes. Los amigos de aquí son Yonkis. Que son todos Yonkis. Y nosotros sufrimos mucho por ellos. Porque son los únicos enfermos que no tienen el medicamento que necesitan. Que necesitan solo un poquito de heroína diaria. Todos los países civilizados del mundo... Es un medicamento. Les tienen que dar una metadona que es una puta mierda de nada. Y tienen que sufrir, declarar legales los drogadictos terminales. Con un gramito de... Al amanecer funcionarían como Dios. Dios también creó la heroína. No sé qué chute se dará Dios, pero para aguantar... ...como el primero. La gente quiere aprender a través de vosotros. No sé qué chute se dará. Estamos a la consideración del norte. Jules serios. Después de eso... Jules serios sonidos. hunstanitos...